En vivo, no grabado Ok, ok, ok Un tumbero Oye, otro tumbero Otro tumbero Saludos para toda la gente Las mitas y caballeros La música de Internacional Atrapado Claro que si compadre Ahí estamos ya presentes compadre, vamos Ahora le compadre Ahí se le compadre ¡Ey! Te imaginan en soledad Hasta llegar a adivinar Tu voz de cuerpo Y tu caminar Lo inventé por ti Lo inventé por ti Porque sabía Que tú íbamos a llegar ¡Oye! Yo te soñé Es realidad La chica que soñé Toda mi vida La chica que soñé Hoy están abrazándome Tú eres La chica que soñé ¡Uuuh! Saludos México y Estados Unidos ¡Aclamado! ¡Uuuh! ¡Uuh! Hoy solo mi cuate ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 En mi memoria te inventé, en un papel me dibujé, un dulce cuerpo y dorado piel Era un soñador esperando el amor, sin conocerte yo de ti me enamoré La chica que soñé, es realidad, la chica que soñé, toda mi vida, la chica que soñé Hoy están abrazándome, tú eres la chica que soñé ¡Josel Borja! ¡Josel Borja Cruz! ¡Josel Borja! ¡Josel Borja! En mi memoria te inventé, en un papel me dibujé Tu dulce cuerpo y dorado piel Era un soñador esperando el amor, sin conocerte yo de ti me enamoré La chica que soñé, es realidad, la chica que soñé, toda mi vida Hoy están abrazándome, tú eres la chica que soñé, es realidad La chica que soñé Es realidad La chica que soñé Es realidad La chica que soñé ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Se juntaron los Jorges! Oye, oye, Jorge, ¿cuánto? ¿Cuánto tenía? ¿Cuánto tenía el ballet que no se juntaba? ¡Que no le caiga el ánimo! Ahí está el micrófono de mi compadre Cuarta, chécate las congas ahí, por favor Oye, oye, en serio que No se vayan a caer Lo que pasa es que mira, compadre, compadre Interrumpo una cosa Yo tenía años que yo te acabé las tumbas Y se rajaron, compadre ¿Eh?